Barón Trump de las aulas al escenario político de Florida. En un mundo donde la política a menudo se siente como un tablero de ajedrez, la noticia de que Barón Trump, el hijo menor del expresidente Donald Trump, ha sido elegido como delegado y general del Partido Republicano de Florida, ha capturado la atención de todos. Este joven de 18 años, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo mientras se concentraba en su educación, se aventura en el ámbito político con una decisión que no solo refleja sus ambiciones personales, sino que también se enala una nueva era para su familia. La elección de Barón como uno de los fortibón delegados generales de Florida para la Convención Nacional Republicana es un momento definitorio tanto para él como para el Partido Republicano. Según el presidente del partido en Florida, Evan Power, esta joven promesa ha sido elegida por su notable compromiso y entendimiento de los principios que guían al partido. Esto no es solo un testimonio de su dedicación a su formación académica, sino también un indicativo de su capacidad para asumir responsabilidades significativas en el futuro. A diferencia de muchos jóvenes que deciden entrar en la política, Barón ha llevado una vida relativamente tranquila hasta ahora. Educado en una prestigiosa escuela secundaria privada cerca de Mar-a-Lago, en el sur de Florida, ha demostrado ser un estudiante excepcional con un enfoque serio en sus estudios. Esta base sólida de conocimiento y su exposición a complejas discusiones políticas en su entorno familiar lo posicionan de manera única para aportar una perspectiva fresca, esca y educada al partido. La incorporación de Barón Trump como delegado es vista por muchos como una inyección de juventud y nuevas ideas dentro del Partido Republicano. En un momento en que la política nacional parece más divisiva que nunca, la frescura de un joven que combina educación tradicional con una comprensión intuitiva de la política moderna podría ser justo lo que el partido necesita para conectar con las generaciones más jóvenes y redirir el curso de futuras campanas electorales. Con su padre, Donald Trump, nominado una vez más por el Partido Republicano para las elecciones generales de noviembre, el papel de Barón como delegado no solo es simbólico, sino también estratégico. Representa la continuidad y el respaldo de una nueva generación a las ideas que ha moldeado el partido en los últimos años. Su participación asegura que, independientemente de los desafíos actuales, hay un futuro prometedor y una dirección clara para el Partido Republicano. Esta decisión de dar un paso hacia la arena política no solo muestra el crecimiento personal de Barón, sino que también enfatiza el compromiso continuo de su familia con el liderazgo y la influencia en Estados Unidos. Como joven delegado, su papel será crucial en las deliberaciones y decisiones que definirán el rumbo del partido en los próximos años. Juntos podemos apoyar a la nueva generación de líderes que están emergiendo para forjar el futuro de nuestro país. ¡Gracias!